Bienvenidos a Versatile Sports Con goles de Catalina Usme y Linda Caicedo, la selección Colombia femenina derrotó a la selección de Corea del Sur en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial Femenino de la FIFA El primer gol llegó al minuto 30 gracias a un penal cobrado por Catalina Usme y el segundo gol llegó por cuenta de Linda Caicedo al 39 con un poco de complicidad de la portera de la selección coreana La selección Colombia fue superior a Corea y pudo haber anotado más goles, sobre todo en el segundo tiempo Con el resultado, las cafeteras se ubican en la segunda posición del grupo H con 3 puntos los mismos puntos de las líderes de la selección alemana con quienes precisamente Colombia jugará el próximo 30 de julio En Corea del Sur y sobre todo en la prensa de ese país, no esperaban una derrota de su selección y esto publicaron El diario Cho Sung Ilbo comenta Fútbol femenino coreano, derrota 0x2 ante Colombia en el primer partido del Mundial El fútbol femenino coreano regaló el primer partido mundialista a Colombia La selección coreana de fútbol femenino dirigida por el entrenador Colin Bell perdió ante Colombia 0x2 en el partido de la ida de la fase de grupos del Grupo H de la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023 Con la derrota, Corea cayó al tercer lugar en el grupo siguiendo al segundo lugar de Colombia Asimismo, el diario Jung Gang Ilbo titula Dos carreras en dos errores defensivos, una derrota sin goles ante Colombia La selección femenina de fútbol que estaba en el escenario de la final de la Copa del Mundo sufrió un duro golpe con la emboscada sudamericana de Colombia Corea, puesto 17 en el ranking de la FIFA dirigida por el entrenador Colin Bell de Inglaterra perdió 0x2 ante Colombia que está en el puesto 25 en la primera ronda del Grupo H de la Copa Mundial Femenina 2023 Asimismo, el diario Jung Ilbo señala Otra maldición de la primera edición Sabor amargo en Colombia El camino a los octavos de final se ha estrechado El fútbol femenino coreano no logró romper la maldición en la primera ronda de la final de la Copa del Mundo La selección femenina del fútbol de Corea dirigida por el entrenador Colin Bell perdió 0x2 ante Colombia en el partido de ida del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA Por último, el portal Kutmin Ilbo publica Corea le dio dos goles a Colombia en el primer tiempo Partido de ida del Grupo H de la Copa Mundial Femenina Corea, dirigida por el técnico Colin Bell finalizó la primera mitad concediendo dos goles a Colombia en el primer partido del Grupo H Contra Colombia, que es conocida por jugar duro Corea fue agresiva desde el comienzo del juego Pero de nada sirvió Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto